Hello Kentucky my people collection Hoy les traigo un video super especial Mucha gente me ha preguntado a mi Que cuales Jordans son baratos para comprar Que no quieren pagar mucho Por un par de Jordans Regularmente uno Air Jordans Principalmente los retro, los numéricos Salen a la venta en $190 Pero cuando tienen muchos high La reventa se dispara $350, $400, $500, $1000, $2000, etc So me puse a investigar Y dije yo voy a buscar 10 pares de Jordans Que tengan un presupuesto que cualquiera puede comprar Y no cualquier Jordans Sino un Jordans que esté en la palestra Que esté en el high Que usted se pueda poner un outfit con estos Jordans Así que le tengo los 10 pares de Jordans Para usted ponerse un outfit Para este 2021 Que para mi son los mejores 10 pares de Jordans Que hay para usted comprar barato Usted puede pagar por ello Y no pagar $350, $400 Por un Air Jordans Que andan por ahí de los resellers Así que ya ustedes saben mi gente Vamos de una vez con el video Mi gente Antes de que sigan con el video Estoy sorteando dos Jordans 13 Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Dale un like a este video Dejenlo comentario Jordans 13 con tu site En cualquiera de los videos Que estén en este canal Mientras más like Tú le de a los diferentes videos Que estén en el canal Y comenten los diferentes videos De este canal Con el Jordans 13 Y tu site Y obviamente Tienen que estar suscritos Y seguime en Instagram En Instagram Estaremos anunciando El ganador de los tenis En un live El 20 de noviembre No importa donde tú vivas O que site tú eres Te podrás ganar Estos Jordans 13 Que están por aquí Simplemente con darle like Comentar y suscribirte A este canal de YouTube Ya ustedes saben mi gente Sigan con el video Continuando con el video Mi gente No lo organicé Y que del mejor al peor Simplemente le puse los números O sea Del 1 al 10 El 10 no quiero decir Que es peor Que el primero Ni el primero Peor que el 10 O el 5 Porque el otro no Simplemente Del 1 al 10 O sea No hay Usted elige cual le gusta más Y cual desea comprar Me lo deja aquí en los comentarios Cual le gusta más Dale un like Y suscríbase Ok Dale un like Y suscríbase El número 10 Estos son unos Air Jordans Que salieron hace un par de semanas O hace un mes atrás Son los Air Jordans 1 Los Prototype Me parece un gran par Un gran par Que pensé que iba a salir Con más high Bueno Se supone que iba a salir Con más high Pero el precio No se disparó mucho Y creo Que un buen Par de tenis Para usted coleccionar Para usted tener en su closet Con el que usted puede armar Un buen outfit Para vestir Porque los Jordans 1 Son los Jordans más populares Que hay y son como los mejorcitos Para vestir Igual que los Jordans 4 Pero creo que es un gran tenis Para comprar Está barato Creo que no vale más de 200 dólares O sea que está asequible A su bolsillo Los Jordans Retro High Prototype Número 9 De esta lista Recuerde que no está Por rango Si no se lo estoy poniendo Del 10 hacia abajo Los Jordans 3 Retro Racing Blue Yo creo que es un gran tenis Que también Combina muy bien Con un outfit Para los amantes De los Jordans Está en un buen precio Se puede encontrar Entre los 220 230 dólares De cualquier site Lo puede buscar En cualquier página Este Jordans Creo que también salió Le voy a decir por aquí Cuando salió En el 2020 O sea Que tiene un año Que salió Creo que un buen Jordans Así que Un Jordans Para tener un buen outfit Principalmente Si usted yanquita Liseita De esos tipos Por ahí Así que Jordans 3 Racing Blue Número 9 Otro Jordans Retro 1 En la posición Número 8 Es el Jordans Retro High Electric Orange Salió también En este año Creo que un buen tenis A mucha gente No le gustó mucho el color Pero a mí me encantó Este tenis Yo creo que un buen tenis Para usted poner en su closet Se puede poner un buen outfit Principalmente con alguna camiseta De béisbol O algún equipo de la NBA O algún equipo de la NFL Que combina muy bien Estos par de tenis Están entre los 220 Doscientos cuarenta dólares De cualquier site No va a pagar más de ahí En cualquier lado Que usted lo busque Y la reventa Y la reventa No fue como se esperaba Se esperaba un poco más Hay de este tenis Pero Gracias a Dios A los que nos gusta Comprar el Jordans barato Estos son un gran tenis Para usted Ponerse en su closet Y ponerse un buen outfit Con estos tenis En la posición Número 7 Estos Jordans No son de mis Jordans Favoritos Pero creo que es un par Que bajó mucho de precio Y que debió de estar Mucho más hypeado Que es los Jordans 5 Fire Red Yo creo que estos Jordans Debió de estar más hypeado Parece que cayó bastante Y es un buen Jordans Para usted tener en su closet Barato Igual usted lo puede conseguir En 220 240 Máximo 250 Pero yo creo que lo puede conseguir Bueno creo no Que se puede conseguir En 220 A 240 dólares Es un gran tenis Para usted tener Aufwit puede jugar Básquetbol con él Puede ponerse bermuda Con él O sea es un buen tenis Para usted tener en su closet Barato Jordans Que más usted le puede pedir Otro Jordan 1 Como dije Los Jordan 1 Son los más populares Son los Jordan que más salen Los que la gente más busca Este es el Jordan 1 El que yo le llamo Aguilucho Que es el Jordan 1 Retro High Puller Yo creo que Es un buen par Para usted tener En su closet Ha bajado Bastante de precio Tenía un pequeño High Pero de que yo creo Que lo puede encontrar Entre los 240 220 dólares Un par Asequible Que el color amarillo Y negro Se pueden combinar Muy bien Con cualquier Aufwit Es un tenis Que usted debería De tener en su closet Que si usted no lo tiene Vaya y cómprelo Porque es un gran tenis Para tener su closet Para coleccionar Para usted usarlo Del diario Para lo que usted desee Pero creo que Es un buen tenis Asequible al precio Y es un Jordan 1 Que tiene mucho High Otro Jordan Retro 5 Que también se esperaba Mucho más High Pero el precio No subió mucho Son los Jordan 5 Retro Moon Line Es uno de los Jordan 5 Que a mí más me gusta Por el colorway Creo que un buen colorway Ese negro Con la suela azul Ese azul marino De la suela Creo que combina muy bien Con cualquier outfit Que usted se quiera poner Y está barato Se puede conseguir Entre los 220 240 dólares Máximo Cualquier size Así que Es una buena oportunidad De tener Un Jordan 5 Que los Jordan 5 No son de mis favoritos Pero creo que Es un buen Jordan 5 Que usted puede adquirir Combina con Muchos tipos de outfits Principalmente ahora Para el invierno Aquí en los Estados Unidos Y los países Que van a invernar ahora Esto es un buen tenis Porque viene como en gamusa Aunque la gamusa Para la nieve No es muy bueno Pero donde yo estoy No cae mucha nieve Pero Pero si cuida bien Los pies del frío Y creo que un buen tenis A muy buen precio A muy buen precio Y va a tener un Jordan 5 En su closet El número 4 De esta lista Los Jordan 1 No son muy populares A mí me gustan Pero a mucha gente No le gustan Pero este color Un buen color Para usted ponerse Cualquier tipo de ropa Como decimos En buen dominicano Una pinta Usted se puede De un outfit Estos son los Jordan 1 Min triple white Yo creo Que estos Jordan Son buenos Para tu ponerte Cualquier clase de ropa Principalmente ahora Para Thanksgiving Tú lo puedes combinar Con cualquier camisita Lo puedes combinar Para Christmas O sea Es un buen tenis Para regalar Para Christmas Para regalar En Brat Friday O compren en Brat Friday Cuando usted quiera Este tenis De entre 150 180 dólares Cualquier side Es un buen tenis Para que usted Pueda combinar Y es un Jordan Que usted va a tener En su closet A muy buen precio Es un tenis Que usted tiene Que tener en su closet Porque es como Unos Air Force 1 Son blancos Y combinan con todo En la posición Número 3 O posición No En el rango 3 O en la parte 3 O el tenis Número 3 De esta lista Los Jordan 13 Los GM Redfly Yo creo Que son Una buen Grandísima oferta De estos Jordans Que bajaron Estrepitosamente De precio Cuando estos Jordan Salieron Se mantuvieron En los 300 350 Ahora andan En los 200 220 dólares Máximo 240 dólares Todo depende De donde lo busque Yo lo estaba viendo En una tienda De resellers Que lo estaban dando En 300 dólares Usted lo puede conseguir Por los 120 240 Nomás Día ahí Es un buen tenis El Jordan 13 Uno de los Jordan Más populares Creo que usted Tiene que aprovechar Y comprar Combina con cualquier Outfit Cualquier pinta Que usted se quiera Cualquier combinación Y el Jordan 13 Un Jordan popular Porque no Tiene un Jordan 13 En su closet Puesto número 2 Uno De mis Jordan Que si Fuera High Fuera de mis favoritos Porque como digo Los Mint No son muy populares A mi me gustan Pero No hubiera preferido High Pero los High Son muy caros Son los Jordan Mean Chicago Yo creo que Estos Jordans Tienen que ser Los High Obviamente De los más populares Y de los más caros Pero los Mint Son unos Jordan Que usted puede Comprarse Aseguible Ese color Rojo Blanco Y negro Combina con todo Lo que usted se quiera poner Con todo Lo que usted se quiera poner Usted puede poner Muchos tipos de outfits Con estos tenis No son altos Son medianos Como dije Mean Pero Combinan con mucha cosa Y se puede conseguir En 200 240 dólares 220 dólares Aseguible A su bolsillo Si se quiere poner Una pinta Como dije Para Thanksgiving Christmas Halloween O si lo quiere comprar Simplemente para tenerlo ahí Para tener un Jordan Llega el Jordan Chicago Aunque no sea el High Pero el Chicago Y en el puesto Número 1 No es que este sea El mejor Jordan Como dije No es por rango Usted elige Cual le gusta más De todo lo que le he enseñado En el puesto Número 1 O en el lugar Número 1 De los 10 Jordan Que yo considero Que usted debe De comprar Para detener en su closet Antes de que acabe el año O al principio de año Son los Jordan 12 Los Easter Salieron este año En Easter Obvio Obviamente Su precio bajó muchísimo Cuando salieron Estaban en 350 320 La reventa Ahora está en 200 220 Quizás un 240 Todo depende De donde usted lo compre Y me parecen Un buen Jordan Bajito Tiene un buen color Y ese azul marino En la suela Blanco arriba Creo que un buen tenis Que se combina Con muchísimas cosas Usted se puede poner Cualquier outfit Con este tipo de tenis Y yo creo que un buen tenis Para tenerlo Cualquiera de estos 10 Jordans Que usted consiga Desde mi punto de vista Son los 10 mejores Jordan Que yo veo Que están disponibles A un precio Súper asequible Para usted tener Una buena colección De Jordan Barato Puede tener Una buena colección De Jordan Un buen outfit Tiene buenos Jordan retro Y se puede poner Diferente tipo de outfit Con estos 10 Para de tenis Tiene una buena colección De tenis Que son 10 tenis Que son muy buenos Son Jordans Y que le va a servir Para cualquier tipo de outfit Bueno mi gente Eso ha sido todo Suscríbete al canal Si te gustó Claro Dale un like Si te gustó Le traje los mejores 10 para de tenis Que para mí Están disponibles Ahora mismo Para usted Comprarse un outfit Barato Si usted quiere Que hagamos otro video Como este Con Yeezys O con Adidas Adidas Yeezy Déjenmelo en los comentarios Les voy a hacer Los 10 mejores Jordans De este año Estos si van a ser Jordans caros Jordans cotizados Que si a usted le gusta Este tipo de Jordans Y le gusta coleccionar Jordans Le va a encantar Este video Porque les voy a traer Los 10 mejores Jordans De este año 2021 Así que ya ustedes saben Mi gente Suscríbete Y dale un like